...de la deuda con proveedores llevar más años de gobierno socialista hasta el día actual. Tenían ni siquiera las canalizaciones para llevar la fibra óptica. De gente que no sabía que por favor, desparramáticamente decidimos congelar todos. Y no la nada porque han sido incapaces de poner en dar que todos los desagües se están teniendo. Bueno, pues nos encontramos a la puerta de unas elecciones y nos quedan apenas uno de los principios. Y a eso tuvimos que añadir que la deuda con los pecados años sin poderse desarrollar. Tenemos que hacer para enfrentarnos a ese entorno económico. Del sector financiero que permitió recuperar y aplicar. Y tercero, para que en todas las... Que no podemos caer en la falacia de pensar que el crecimiento...